¡Suscríbete al canal! 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 Aire, eres como el aire, se vuelve tan flamenco todo el aire. Aire, eres como el aire, se vuelve tan flamenco todo el aire. Bueno, muchas gracias por invitarnos. La verdad que no sé si hemos hecho antes un pequeño concierto en la tele. O más íntimo más, ¿no? Sí, divino. Si estamos nerviosos, no. No, nada que ver. Bueno, vamos a hacer una rumba que también la compusimos hace un tiempo atrás. Y esta rumba nació de, siempre cuento esta historia porque es muy graciosa. Va, para mí es muy graciosa. Un día me fui a caminar a la crucecita arriba, con unos amigos. Y cuando me volví sola, me volví porque tenía que ir a cantar, así que me volví antes. Y me perdí, me perdí, perdí la guía que era la manguerita de agua. Y me perdí, y empezó a hacerse de noche. Y dije, qué problema. Pero como vi que iba a ser una noche de luna, dije, bueno, pase lo que pase, voy a estar iluminada. Si salgo de esta, le compongo una canción a la luna y se nació esta rumba. Así que terminó siendo con alegría. Si nos quieren acompañar cantando, están invitados. Cuando salgo a caminar, la luna de compañera, por montañas y praderas, iluminaba mi andar. Luna, dime dónde van los amores cuando mueren. ¿Quién me dijo que me quiere? Es que ya no me quiere más. Ay, qué cosita tiene la noche. Si voy solita, si voy solita. Ay, qué solita suena mi rumba sin las palmitas, sin las palmitas. Solita sigo mi andar. La luna, yo y mi rumbita. Ay, qué cosita tiene la noche. Si voy solita, si voy solita. Yo siempre salgo a caminar. La luna es mi compañera, por montañas y praderas. Ella ilumina mi andar. Ya no tienes que buscar. Me dijo entonces la luna. No existe pena ninguna que no se pueda olvidar. Ay, qué cosita tiene la noche. Si voy solita, si voy solita. Ay, qué solita suena mi rumba sin las palmitas, sin las palmitas. Solita sigo mi andar. La luna, yo y mi rumbita. Ay, qué cosita tiene la noche. Si voy solita, si voy solita. Solita sigo mi andar. La luna, yo y mi rumbita. Ay, qué cosita tiene la noche. Si voy solita, si voy solita. Ay, dicen que la luna no es una virgen gitana, ni es turca, ni es musulmana, ni es tucumana, ni es granadina. Pero que trae tanta alegría, alegría, alegría. Olé. Tiriti-tran-tran-tran-tran. 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 Tiriti-tran-tran-tran-tran-tran. Tiriti-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran. En ese coro. Tiriti, tram, tram. Luna que te quiebra sobre las tinieblas. Tiriti, tram, tram, tram. Tiriti, tram, tram, tram. Tiriti, tram, tram, tram. Tiriti, drum, drum siempre sentimos como que este es un género propio, es parte de la música cuyana, ya hoy en día también, por eso le hemos llamado flamenco cuyana, y ahora ha nacido un movimiento muy hermoso que es el cuyo flamenco, en donde reúne a todos los artistas de acá, de mendocinos, de San Juan, de San Luis también, que tienen esta pasión que viene de la raíz flamenca, y bueno, algunos siguen haciendo un flamenco muy puro, y otros ya hacen una fusión muy cuyana como la nuestra, este flamenco cuyano que le decimos, o flamenco impuro como se llamó nuestro primer disco, que lo pueden escuchar en todas nuestras redes, en Spotify, estamos como la Contreras, en Instagram también, en Youtube, nuestro primer disco de la banda fue flamenco impuro, y bueno, los invito a que lo escuchen. Vamos a hacer un temita más, y con este nos despedimos, esta canción nace, bueno, yo les cuento, no sé si... Cuente, cuente. Cuento, total, mi hijo no lo van a ver en el programa, así que puedo contar tranquila, nace de una madre muy tóxica, que vendría siendo una, creo. Bueno, yo tengo tres bebés, Beguito también tiene sus tres hijos. Tres también. Y la verdad que uno siempre tiene el recuerdo de cuando tiene un hijo, cuando es bebé, chiquitito, y de repente al año siguiente tienen 25. Pero es así literal, al poquito tiempo de ser bebé, tienen 25. Y bueno, de repente los tres, yo tengo dos y uno prestado, de repente los tres dijeron, chau, nos vamos a vivir solo, uno se fue a vivir a España, el otro... De un día para el otro. Y yo dije, vamos, qué bueno, qué bien, que hagan su vida. Pero bueno, le compusimos esta canción a los chicos. Gracias por esta invitación, nos despedimos con él. Y así pasamos los días, ebrios de amor cautivados, por los olores mezclados. De su boquita y la mía, si pusieran la balanza, con la simpleza de un niño. Y ahora me pides soltar, después de tanto anudar, tu vida entera y la mía. Mi alma sola no podría acostumbrarse a caminar, déjame al menos llorar, si esto es una despedida. Estoy viendo tu partida, pero cuesta despegar, me duele tanto. Canto y la vida te doy en esta copla cantada, aquí dejo el corazón por si me marcho mañana. Y en esta voz va el amor, de esta mujer que les canta, mi vida va mi canción. Y ahora me pides soltar, después de tanto anudar, tu vida entera y la mía. Mi alma sola no podría acostumbrarse a caminar, déjame al menos llorar, si esto es una despedida. Estoy viendo tu partida, pero cuesta despegar, estoy viendo tu partida. Y ahora me pides soltar, después de tanto anudar, si esto es una despedida. Y ahora me pides soltar, después de tanto anudar, si esto es una despedida.